¡Suscríbete al canal! La de preeeee prenderla Oh de diamantes Ando bien sad They ask you how you are and you just have to say that you're fine Oh de diamantes Puta De lunes a domingo voy todo viciado La torta prendida Con la luz prendida Creeper Oh man Ya to denle Oh de diamantes De lunes a domingo voy todo viciado La torta prendida La luz por todos los lados Picando y picando Y yo no te he encontrado Las manetillas tiran ya Y todo y sonando Bajándome la vida Y yo no te he encontrado Y yo no te he encontrado Y yo no te he encontrado Oh de diamantes De lunes a domingo voy todo viciado La torta prendida La luz por todos los lados Picando y picando Y yo no te he encontrado Las manetillas tiran ya Y todo y sonando Bajándome la vida Y no voy ni armado Dime XDD Oh de diamantes De lunes a domingo Voy todo viciado La torta prendida La luz por todos los lados Picando y picando Y yo no te he encontrado Las manetillas tiran ya Y todo y sonando Bajándome la vida Y no voy ni armado Metiéndome la leche A sogos y a tragos Decí así de frente Que tremendo impacto Pa' picarte un poquito Dime si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero Me juego la vida por ti ¡Es que eres! Te cuentan que ya me vieron Solitario en la habitación Y que ya no duermo y desvarío Que a las gallinas no les doy amor Y tú por dónde estás Oh man Que la presión me va a matar Ja ja Te picaré, vuelve conmigo Ay mamá 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 Quiero ser minero Quiero ser minero Mamá Yo quiero ser minero ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no puedo llevarme? No, venga Mamá Yo quiero tus nalgas Kiss de be Quiero ser minero 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 Quiero ser minero